Los caseteros han convocado un paro para las próximas ferias, empezando por la de Mairena de Alcor y siguiendo con la de Abril. Piden un régimen laboral especial para sus trabajadores ya que aseguran que la normativa actual les impide desempeñar sus servicios y que no quieren incumplir la ley. La Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria, que aglutina al 70% del sector de los caseteros, ha decidido parar y no cumplir con los contratos pactados con los titulares de las casetas de toda Andalucía. Temen las sanciones de la Administración por incumplir la normativa laboral con sus actuales empleados ya que no consiguen encontrar a más personal cualificado. Que alguien nos diga, pues mire usted aquí los tiene, y nosotros los contratamos, no para nada, pero no lo tenemos, ¿no? A partir de ahí, una cosa es no querer y otra es no poder. Para esta patronal, la única solución posible sería un acercamiento con el Gobierno central. Ya se han puesto en contacto con la Junta de Andalucía para que en un futuro no lejano sus trabajadores puedan tener un régimen especial que les permita acumular horas de trabajo y reducir los descansos. Lo que ellos quieren es al menos algún acercamiento por parte de las distintas instancias. Nos hemos puesto ya en contacto con la consejera de Empleo para que a través de ella se haga la petición al Ministerio. Los caseteros aseguran con rotundidad que pagan salarios dignos a sus trabajadores, mientras el alcalde hispanense Antonio Muñoz hará todo lo posible para que la feria de abril transcurra con normalidad, aunque el conflicto reconoce excede de sus competencias.